Desde la tercera fecha de las clasificatorias al Mundial de Rusia 2018, la incertidumbre ronda en el seno de Colombia y Argentina, y no es solo por las pobres sensaciones que quedaron de los dos primeros juegos, sino por las ausencias de sus principales figuras. Ni Messi, ni Kun. Menudo problema para Martino que hoy entregó la lista de convocados. Ninguno de los dos alcanzará a recuperarse para la doble jornada. Sin ello, la albiceleste solo sumó un punto de seis ante Ecuador y Paraguay, y ahora se mide a Brasilia o Colombia en un panorama desalentador. La selección de Martino evidenció flaquezas sin la pulga Messi. Rojo, Vanega, Enzo Pérez, Lamela e Higuaín son las novedades del seleccionado argentino para calmar la tormenta. Pero si en Argentina llueve, en Colombia no escampa. Ya se conoce la ausencia de Juan Guillermo Cuadrado por suspensión. Al volante de la Juventus le caerán dos fechas, y la situación de James Rodríguez sigue siendo un interrogante. El 10 del Real Madrid sería dado de alta el 31 de octubre, pero su presencia con la tricolor no está garantizada, así como tampoco la de David Ospina, que sigue su proceso de recuperación con los Gunners. Dos elecciones que no encuentran su mejor versión, en las que ganar es una obligación para comerse los turrones en Navidad.